Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Hoy es un día muy especial en esta nación y también para nosotros, es el Día de Acción de Gracias. Y aunque nosotros hemos aprendido de Dios a dar gracias en todo tiempo, cada día, en cada hora, pero nos unimos al espíritu de los pioneros de esta nación que establecieron este día para recordar la bondad anual del Señor. Y hoy venimos nosotros aquí, de lejos, hemos viajado para congregarnos y dar culto al Señor. Así que Dios ha hecho parte de este propósito. Señor, bendecimos tu nombre y oramos al Señor que a través de la palabra pueda llenar tu corazón, deposite algo extraordinario, fuera de lo común, que trascienda para vida eterna. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Juntos ahora estudiaremos la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer el Salmo 145.10. La versión Reina Valera dice, Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. Pero la versión de las Américas dice, Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. A ver si podemos, miren usted que dice, tus obras todas te dan gracias, todas tus obras. Pero miren lo que dice la versión, traducción viviente. No sé si la tienen por ahí, yo la tengo aquí por si acaso. Dice, Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hermosa. Vamos a la traducción libre. Si la tienen por ahí, la traducción libre. Yo la tengo aquí por si acaso. Dice, Todos los seres creados te agradecerán, oh Señor, y te alabarán todos los que fielmente te siguen. Me gusta esa versión. Versión de la Biblia libre. Dice, Todos los seres creados te agradecerán, oh Jehová, y te alabarán todos los que fielmente te siguen. Leí tres versiones que traducen, te agradecerán, te darán gracias, aunque la versión de Valera traduce, te alaben. La palabra alabar también incluye dar gracias, aunque no estemos dando gracias cuando alabamos, estamos, estamos dando gracias. Pero por algo estas versiones traducen la palabra alabar ahí como dar gracias. Quiero que comencemos desde el principio para que entendamos hasta que lleguemos ahí. Quizás debiera, como introducción, decir eso. Cuando nosotros alabamos al Señor, le adoramos. En este caso, con nuestros cánticos, con fruto de labios, que bendicen su nombre, con todas las expresiones de adoración que menciona el salterio y la Biblia, pues, en último análisis, aunque no se nos ocurra en el momento decir gracias, Señor, en realidad estamos dando gracias. Porque cuando adoramos con pasión, cuando adoramos con convicción, por ejemplo, si estamos danzando delante del Señor y la danza es, es, es un impulso del Espíritu Santo en nuestras vidas, no que nosotros, pues, hayamos decidido en ese momento danzar. No está mal. El alma también alaba al Señor, pero cuando es el Espíritu y es el Espíritu Santo el que te saca de tu asiento o de tu lugar y te da una expresión, como hizo David, de júbilo y tú danzas en la presencia del Señor. Aunque en el momento que tú estás danzando, tú me estás diciendo gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. En realidad, por lo que tú estás haciendo en el momento, gozándote en el Señor, expresando a Dios tu admiración, tu respeto, tu deferencia, lo que, lo que sea que tú estés expresando con tu, con tu alabanza, tú le estás diciendo gracias. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero el gozo del Señor también es nuestra acción de gracias. Cuando yo estoy feliz y es Dios el que me, el que me hace cantar por el Espíritu y es Dios el que me, me conmueve, me hace postrarme delante de Él y humillarme delante de Él y si cuando es Dios el que, el que me hace meditar y trae a mi memoria, sus bondades y su fidelidad, aunque en el momento yo no diga gracias, ya con mi gesto estoy diciendo gracias, Señor. Amén. Amén. Eso no implica que mi adoración va a omitir mi expresión de acción de gracias. No significa eso. Estoy diciendo que si en ese momento que tú estás adorando en la expresión que sea, debido a, debido a que tu corazón se vuelca, si el Señor con cariño, con afecto, con reconocimiento, con fe en ese momento y Él es el motivo de esa expresión y es para Él. Tú estás diciendo gracias, Señor, te reconozco, por ti danzo, por ti aplaudo, por ti canto, por ti me humillo, por ti reconozco. Amén. Amén. Veo y por este versículo vi una dimensión de la acción de gracias. Porque cuando usted está triste usted no tiene expresión. La tristeza aunque se exprese o no es un descontento con algo de mi vida. el que experimenta tristeza tiene una desconformidad interna. Tiene una aflicción y esa aflicción produce en ti una depresión y la depresión tiene como síntoma la apatía. Una persona deprimida no tiene deseo de hacer nada. Muchas veces depende del grado depresivo. Esa persona no se quiere levantar de la cama, no quiere ir al trabajo. Si es mucho más honda, más profunda, a veces la persona ni quiere ingerir alimento, no quiere comer, no quiere hablar. Se aísla, siente apatía social, sexual, de la índole que sea, porque hay algo que está agobiando su alma y aunque el triste o el deprimido no se exprese, su corazón está silenciado porque está enojado, porque está descontento, porque está preocupado, porque está ansioso. Ahora, el sentimiento contrario es el gozo como hablábamos en la última palabra, el gozo del Señor, el bálsamo del higo, la dulzura de Jehová, el gozo inefable y glorioso. Recuerden ustedes que al final del mensaje, durante el mensaje anterior que hablaba del higo como un antídoto contra la amargura porque es una, es, es, se caracteriza por la dulzura y la dulzura nos habla del gozo y yo, yo les dije que hay una palabra llamada Cairo que se traduce salud y en, creo que en Filipense 3.1 Pablo dice, Pablo dice tengan gozo, o sea, tengan salud y la palabra Cairo se traduce salud y se traduce gozo. También en Primera de Corintios Pablo usa la palabra Cairo también para decir salud, para decir y la traduce gozo, tengan el gozo porque el gozo es salud y cuando yo expreso gozo no importa que no esté diciendo gracias Señor, lo estoy diciendo con mi alegría porque, porque, porque canto, porque estoy alegre y porque estoy alegre quien me dio la alegría el Señor quien me hizo danzar el Señor quien tuvo misericordia de mí por lo cual lo estoy celebrando, lo estoy festejando y el amor de Dios me da una expresión de cariño, de afecto, de aceptación a Dios por sus obras entonces aunque yo me estoy diciendo gracias Señor, gracias Señor con mi gozo estoy diciendo Él es bueno, Él es bueno, Él es grande, Él es poderoso, Él es excelso, Él es sublime, Él guarda su verdad, Él no me trata de acuerdo a mis maldades, Él tiene misericordia de mí, no lo estoy diciendo con mis palabras pero mi corazón sí lo está diciendo, por eso David hablaba a su alma, alma mía, alaba Jehová si tú lo haces yo voy a ser feliz pero cuando no hay alabanza hay otra cosa hay indiferencia hay apatía hay desconocimiento de lo que Dios está haciendo en mi vida estoy ignorando estoy enojado con el Señor porque como dijimos a la vez pasada cuando usted se queja por la causa que sea en último análisis aunque la queja sea contra el esposo, el hijo, el trabajo es contra Dios ¿saben por qué? porque es contra Dios porque Dios es el responsable de tu vida amén si el barco se está hundiendo o está por naufragar usted le echa la culpa al capitán porque él es el que está allá en el timón Dios es el responsable de tu vida y cuando toda queja en último análisis es contra él porque no es tu esposa la que dirige tu vida ni tu esposo no es el el jefe tuyo que puede ser que te está haciendo la vida imposible pero él no, él puede ser un instrumento de Satanás y aún un instrumento de Dios pero no importa no importa él no es el responsable él es simplemente un instrumento amén si tú crees en la soberanía de Dios y que de Jehová son los pasos del hombre cuando el diablo venga a tu vida a entristecerte tú le dices como Jesús el príncipe de este mundo viene pero no tiene nada conmigo él se acerca a ti pero no tiene nada conmigo que tengo yo contigo Satanás yo no tengo nada contigo si tú has entrado a mi vida es porque Dios te ha dado permiso y si Dios te ha dado permiso porque tengo yo que poderme atención en ti tú simplemente eres un siervo involuntario en las manos de Dios tú no quieres que Dios te use pero Dios te usa porque que hace la llaga el mismo la cura o no lo dice la Biblia la Biblia dice que no hay nada acaso hay algo que no venga de Dios sea bueno sea malo cuando digo malo no me refiero a nada iniquo estoy hablando de cosas desagradables para nosotros pero que está en el plan del Señor está en el propósito del Señor aquí dice que todas las horas deben glorificar al Señor amén y los salmistas decían así todo lo que respire alaba al Señor y el salmista se detiene alábele el sol alábele la luna las brillantes estrellas el mar el bosque los animales del bosque todo lo que respira alaba al Señor todos los árboles de empalmada de aplausos amén usted dirá usted dirá pero como los árboles pueden dar palmadas de aplausos no han visto cuando viene el viento y sopla y ese ruido del viento han visto las olas del mar cuando viene el viento y ese sonido es como silbo apacible y delicado o como huracán no importa porque a veces la brisa es suave y es silbo apacible pero cuando es una tormenta pues los aires están danzando aleluya amén pero que no traigan destrucción por favor pero todas las obras de Jehová que celebran su inmensa bondad y su grande misericordia y si los árboles dan palmadas de aplausos y nosotros que vamos a hacer dar palmadas de aplausos amén los árboles no saben porque lo hacen pero saben ustedes saben ustedes cuando los árboles dan palmadas de aplausos es porque el viento que es el espíritu el viento el neuma sopla y le hace que los árboles se muevan y emitan un sonido que característico las olas del mar en sus vaivenes aquí dice toda la creación todas tus obras te alaba y dice ahí y los que te siguen tus santos los íntegros quieren poner el verso otra vez en esas versiones miren en la versión de las américas señor tus obras todas te darán gracias todas tus obras y tus santos te bendecirán tus santos te bendecirán así que toda la creación y todos los santos dan gracias al señor la otra versión la traducción viviente todas tus obras te agradecerán señor y tus fieles te darán alabanza cuantos son los fieles del señor dale otro aplauso señor te darán alabanza y esta versión que me gusta mucho la versión libre dice todos los seres creados te agradecerán oh señor te alabarán todos los que fielmente te siguen así que tanto la creación ya sean los seres vivientes los animales los árboles aún las piedras cuando Jesús dice si estos no adoran las piedras adorarán es porque las piedras son tienen inercia son son es una materia inerte pero Dios hace que las piedras hablen yo tengo unos mensajes cuando las piedras hablan pero este no es el mensaje ahora las piedras hablan todo lo que respira y lo que no respira alaba al señor y el señor hace que sus obras le alaben entonces comencemos a leer el versículo 1 del salmo dice el versículo 1 salmo de alabanza de David te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre mire lo que dice el 2 te alabaré dice te alabaré todos los días si te alabaré por siempre preparémonos ahí aquí dice dos cosas dice eternamente y para siempre esta versión dice te alabaré siempre todos los días te alabaré muy bien yo entiendo que cuando dice eternamente es porque Dios habita en la eternidad sin tiempo tiempo indefinido y los seres que aunque fueron creados tienen un tiempo incontable como los ángeles querubines serafines están celebrando las obras de Dios y dando gracias cuando usted cuando usted cuando damos gracias estamos viniendo con reconocimiento delante de él con reconocimiento y aprecio por lo que él hace la la acción de gracias es el resultado primeramente de un corazón agradecido un corazón que reconoce que aquello de lo cual disfruta es una obra de Dios y se lo atribuye al Señor ese bienestar esa bendición procede de él porque todo lo bueno procede de él todo lo agradable procede de él todo lo noble lo justo procede de él y como todo lo de él es bueno aunque no sea agradable para nosotros le alabamos siempre esto si algo si algo viene de Jehová asegúrese que su prueba viene de Jehová asegúrese que su crisis viene de Jehová si su crisis viene de Jehová entonces la crisis no es crisis es bendición es propósito entonces es bueno Dios no hace nada indebido porque Dios es amor y el amor no hace nada indebido todas sus obras son hechas no solamente con sabiduría sino con misericordia con fidelidad entonces por eso desde la eternidad él está siendo adorado los seres que habitan con él como Jesús que habita con él desde la eternidad le están alabando porque él es digno de suprema alabanza sus obras son dignas de ser festejadas recordadas conmemoradas aplaudidas yo dije aplaudidas amén amén ahí dice todos los días en otro salmo el salmista dice alabaré Jehová en todo tiempo mi alabanza estará de continuo en mi boca Dios no nos ha programado para que le adoremos la adoración es el resultado de una programación los serafines no están como los vio el profeta Isaías que tenía seis alas dos se los usaban para cubrir el rostro delante del gran yo soy pero con dos volaban y estaban en la presencia de Dios diciendo santo 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 Jehová Dios de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria ¿quieren ustedes que que Dios le puso una batería a los serafines para que santo 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 no 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 ellos no están programados como perdón algunas personas que que la alabanza es una muletilla aleluya gloria Dios se cayó aleluya se rompió la cabeza bendito sea Dios no 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 ya eso es un vicio perdónenme es un vicio esas personas no saben ni siquiera lo que están diciendo porque están programados un mandamiento aprendido la alabanza no es un mandamiento aprendido la alabanza es cuando la saeta del amor golpea tu corazón y cuando la saeta del corazón golpea tu corazón aleluya yo recuerdo cuando yo ministraba en radiovisión ayer hermanos que me decían pastor yo siento hasta los amenes suyos porque saben amén y cuando yo digo cuando yo digo si me ven diciendo amén es porque lo siento yo no amén eso amén como muletilla porque hay que decir no 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 si ustedes ven que a mí me sale un amén se puede decir que me tocó el soy amén y como que yo lo canto amén como que lo digo sintiendo amén yo iba a cierto país y el pastor no tenía mucha devoción y ustedes saben que yo no predico corto y ese sentaba al frente y cuando llegaba la hora de terminar decía aleluya alabando me callaba cierto aleluya ya 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 le abrí los ojos a muchos no le diga al esposo cuando habla mucho ya aleluya ya eso es una blasfemia amados para mí es una blasfemia esa palabra es la gran palabra de la adoración gloria ajá y usted lo está usando para callar la palabra de Dios para que no hable el predicador porque usted es un vago porque le cansa Dios porque le cansa la palabra porque le abruma la palabra de Dios es terrible la adoración es una expresión y yo bendigo al Señor porque amados Dios tiene el poder para poder para dar un decreto y hacer que todos los demonios le adoren imagina Satanás con todo aleluya 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 y que pasó en el infierno están todos aleluya 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 claro Dios le quita la palabra que estamos haciendo en vez de blasfemar estamos adorando Dios tiene poder para hacer eso pero saben ustedes porque no lo hace porque una adoración que no sea voluntaria es un insulto a Dios es como decir aleluya diciendo cállate o gloria a Dios porque estoy hastiado y quiero decir lo contrario no no la Biblia dice que hay un pueblo que se va a someter a él voluntariamente en el día de su poder y todo lo de Dios es voluntario dame hijo mío tu corazón Dios quiere el corazón Dios toca y ama el Espíritu Santo convence porque Dios quiere que salga del corazón porque cuando sale del corazón y es genuino entonces tú le estás adorando en verdad Espíritu es con la naturaleza y el carácter de Dios y verdad es que no hay mentira que lo está haciendo de corazón genuinamente con convicción y como Dios es el Dios de verdad y ama la verdad hasta lo íntimo no quiere ver a nadie dándole una expresión que no brota de la voluntad de su corazón Él debe ser adorado siempre ¿saben por qué Dios debe ser adorado siempre? oigan bien oigan bien atención atención mucha atención Dios siempre debe ser adorado porque siempre es bueno siempre es fiel siempre guarda verdad para siempre 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 debe ser adorado desde la eternidad porque desde la eternidad sigue siendo bueno sigue siendo fiel sigue siendo misericordioso sigue siendo bondadoso desde la eternidad de eternidad a eternidad Él es bueno de eternidad a eternidad para siempre su misericordia y como desde siempre es bueno entonces siempre debe ser alabado amén nunca debe cesar la adoración en nuestras vidas nunca y cuando digo adoración no necesariamente tengo que tener una música de fondo o no tengo que estar cantando no el corazón puede estar entonando con gratitud con alabanza con reconocimiento por eso Dios quiere y no es no es una casualidad que en el mensaje previo acción de gracias nos primeramente nos nos habló de la terapia del higo la masa de higo se pusieron la masa de higo para que salga toda raíz de amargura todo enojo toda tristeza amados cuando adoramos a Dios y lo adoramos en espíritu en realidad no somos nosotros lo que adoramos es Cristo en nosotros la esperanza de gloria dice que el espíritu de Cristo estaba en los profetas cuando usted hace algo como dice cuando usted ora en el espíritu dice dice romanos 8 hemos de orar como conviene no lo sabemos pero el espíritu gime y clama en nosotros con gemidos indecibles es la ofrenda Jehová es cuando Jehová quita lo tuyo y pone lo de él cuando es Dios el que alaba Cristo que alaba en nosotros el espíritu que alaba en nosotros ya adoramos con una con una adoración extraterrestre foránea extranjera que vino del cielo para entrar a mi corazón y le alaba yo en todo tiempo quien nos da la capacidad para tener una expresión de gratitud y reconocimiento de alabanza a Dios cuando en realidad mi alma está afligida no es hipocresía cuando usted vive en el espíritu y usted vive en la verdad del espíritu y usted guiado por el espíritu santo y Cristo reina en usted entonces usted puede adorar en todo tiempo en todo tiempo en todo tiempo y tenemos que ejercitarnos en la piedad porque Pablo dice que nos ejercitemos en la piedad usted se puede ejercitar en el amor en la fe en toda virtud de Dios usted puede añadir como Pedro a la fe virtud a la virtud dominio propio se añade se crece en el espíritu y cuando y cuando y cuando usted cuando usted ha crecido entonces en el dolor más punzante en la prueba más afectiva más profunda usted puede alabar al Señor y decirle Señor yo no entiendo nada pero mi alma te alaba mi corazón está triste por esta prueba y yo no puedo negarlo porque la fe no niega la realidad pero la vence y yo quiero vencer esta tristeza lo que me sale ahora mismo es rabia es enojo es descontento pero yo quiero que tu buen espíritu transforme todo eso en adoración ¿por qué? porque tú todavía no te has caído de tu trono tu trono es eternamente estable tú sigues ahí tu plan no fracasa tú no puedes ser vencido de lo malo tú diriges mi vida no pasa nada en mi vida que sea una casualidad yo sé que tú vives yo sé que tú eres yo sé que tú actúas yo sé que tú estás presente en mi vida yo sé que tú tienes el timón de mi vida en tus manos no sé por qué tomaste el camino de la tormenta pero si tú lo hiciste es porque no hay otro camino sino ese solamente quiero que tú estés conmigo en medio de la tormenta porque cuando tú estás conmigo la prueba en realidad no es prueba la guerra no es guerra el problema no es problema así que yo no me voy a hacer problema poniendo los ojos en el problema yo te voy a alabar porque tú siempre eres bueno porque tú siempre eres fiel y porque yo sé que tú me pastorearás hasta la eternidad dale aplauso al Señor que hermoso es eso es lo que enseña el apóstol el apóstol varias veces dice gozaos en el Señor otra vez les digo que os gocéis gloria a Dios y dice dad gracias siempre a Dios porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús cuál es la voluntad de Dios según Pablo hay dos cosas usted puede interpretar ese texto de dos maneras dice dad gracias siempre a Dios porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús cuál es la voluntad de Dios que yo siempre de gracias esa es la voluntad de Dios que yo siempre de gracias esa es la voluntad de Dios que yo siempre de gracias siempre aunque no me salga si estoy en el Espíritu va a salir te alabaré Señor siempre hay quienes dicen que hay poder en la alabanza yo no creo que hay poder en la alabanza la alabanza no tiene poder el que tiene poder es el Dios a quien alabamos amén ahora si tú quieres decir que la alabanza te libera como decía David saca mi alma de la cárcel entonces podré alabarte porque cuando el alma está oprimida se hace muy difícil que brote el alabanza pero usted hace un esfuerzo y dice mi alma te alabo yo y yo decido alabarte y yo le digo al dolor no me vas a gobernar no voy a poner mi atención en ti voy a alabar al Señor y saben ustedes hay personas hay libros acerca de eso que hablan de experiencias de gente que ha comenzado a alabar a Dios en momentos de crisis y han sido y Dios ha intervenido en sus vidas pero yo mismo me gusta predicar eso hace muchos años tomaba esos libros y los predicaba pero yo le tengo mucho cuidado a eso porque como siempre el ser humano todo lo prostituye han oído ustedes hablar de la super fe que ya no es fe en el Dios de la fe sino en la misma fe entonces si yo creo si yo creo si yo creo pasa esto si yo creo pasa esto si yo creo pasa esto si yo alabo si yo alabo si yo alabo pasa esto si yo oro si yo oro pasa esto no, 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 no no es la oración que te libera es el Dios a quien tu oras el que oye tu oración y le cantamos a la oración hay canciones muy lindas románticas Se le canta la oración Dulce oración, dulce oración Cuando te dejaré Solamente cuando estoy allá te voy a dejar Dulce oración, muy bonito Pero hay que tener cuidado No hacerle culto a la oración Ni a la adoración, ni a la fe Porque son medios Son medios Donde la denominación Donde yo vengo Tiene un énfasis muy grande En escatología O sea en profecías de los últimos días Y ellos daban conferencias Invitaban a los vecinos Y hablaban de Daniel Entonces ponían así En los cuadros de todas las bestias De Daniel El león, el tigre El oso La bestia espantosa Y tomaban todas esas bestias del apocalipsis Y entonces El predicador hablaba De todas esas bestias De acuerdo a la profecía de Daniel De la ley de Apocalipsis Y un día Como era Eso lo hacían para Para los inconversos Hacían evangelismo Con Apocalipsis Cosas raras ¿No? Entonces Invitaron a una señora católica Y ella llegó allí Y por ejemplo Esto parece un zoológico No sé León Un león Un tigre Un oso Con tres Huesos en la boca Y estaba asustada allí Entonces La que lo invitó La miraba Y entonces Cuando terminó Le dice ¿Qué le pareció la conferencia? Dice Muy lindo todo Pero los santos De mi iglesia Son más bonitos Que estos Ustedes adoran Al león Al tigre Al oso Y esas bestias Tan feas Ella no entendía Pensaba que eran santos Para adorarlos Usted se ríe Pero nosotros Le hacemos culto A la fe Le hacemos culto A la oración Le hacemos culto A la alabanza Esos son los dios Esos son los evangélicos Nueva al Nueva acera No, 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 no La oración es un medio No es un fin El fin es Aquel a quien adoramos Él es el objeto De nuestra adoración A Él dirigimos Nuestra adoración Nuestras acciones De gracias No es a la hora No es a la adoración No es a la fe Nos comunicamos Hay que tener Somos varones Somos varones Y varonas Con los ojos abiertos Jesús Le dijo a la mujer Samaritana Ustedes no saben Lo que adoran La salvación Viene de los judíos Nosotros Si sabemos Lo que adoramos Digo Los judíos Que tenían revelación Sabían Dios es celoso Con su persona Porque Él sabe Que el único Digno de adoración Es Él Es Él Y es hermoso Cuando hemos llegado A esa dimensión A esa madurez A ese conocimiento A ese entendimiento Sabemos a quien adoramos Y por qué le adoramos Y somos sacerdotes Y somos Y somos Adoradores En todo tiempo En todo lugar Hay personas Que solamente adoran Cuando Les tocan Su música Entonces adoran Yo recuerdo Un siervo Que tenía relación Con él Hace muchos años Era un hombre Que Dios usaba En la palabra Pero Él Él Yo me he dado cuenta Que cuando Lo invitaban A predicar Él Llegaba A la mitad De la adoración Y entraba Por el centro Y como era una persona Muy importante Todo el mundo Miraba Y los saludaban Y Él llegaba Y se sentaba Entonces yo me daba cuenta Como yo tenía Confianza con Él Yo lo llamo un día Y le digo Oye Yo te veo que tú O sea Es una persona Que sabe cantar Que toca instrumentos Y que predica Mucho de la adoración Y yo Como yo nunca Te he visto En un culto adorando Se lo di así Se lo solté Y me dice Yo solamente adoro En la iglesia Que hay adoración Y se estaba engañando Porque un adorador No adora No adora Cuando le tocan Su música Usted es adorador En todo tiempo Alabare a Jehová Todos los días Siempre le alabare Amén No cuando me tocan Lo que me gusta Todos tenemos Preferencias Música Cierto tipo de música Por ejemplo Yo Cuando estoy en mi casa La música rítmica No me ministra A veces Puede ser Que me ministra Porque el Espíritu Hace lo que quiera Y he lanzado En mi comunión Con Dios Pero es muy extraño Eso A mí Lo suave Lo tranquilo Pues hace muchos años Como nosotros Hacemos fiestas Y había Mucho ritmo Pues yo quise Como Gloria a Dios Que Dios Me lo impidió Pero yo iba a ir Donde los músicos Y cantores A decirles Oiganme Cambiemos tanto ritmo Y vamos Y Dios me paró Y me dijo Como tú Le vas a quitar La expresión A mi pueblo Acaso es para ti La adoración No te das cuenta Que yo los hice A ustedes Un pueblo de fiestas Amén Una cosa Es tu adoración Personal Y otra cosa Es la adoración De mi pueblo Entonces Yo me acostumbre Que donde quiera Que yo voy A mi no me importa Que me toquen El arpa O símbolo resonante Todo lo que respira La viejo Amén Porque yo digo Esa es la ofrenda Que han elegido Los hermanos Para adorar A mi Dios Yo voy a unirme Con la expresión De mis hermanos No voy a venir Como lo orgulloso Que yo Y Dios Y Dios mira el corazón No es para ti La adoración Es a Dios Que tiene que gustarle Lo que se le está dando No es a ti Ni a mí No nos compliquemos La vida Nosotros sabemos Por la revelación A quien adoramos Y que es Lo que Dios Prefiere Y lo que a Dios Le gusta Hay que tener Esa sensibilidad En el espíritu Pero Esas expresiones Alabaré a Jehová Siempre En todo tiempo Todos los días Eternamente Porque aquí dice Que todo Leímos el versículo 10 Que todas sus obras Toda su creación Y los que le siguen Con sinceridad Sus santos Sus fieles Le Le dan gracia Siempre Porque es digno De alabar Siempre Usted Pero usted no puede decir ¿Por qué voy a ir A la iglesia El día de acción De gracias Cuando yo Adoro a Dios Siempre Esa es una mala actitud Porque Nosotros adoramos El día de acción De gracias Porque esta nación Donde Dios Nos plantó Y como dijo El cielo Nos hemos echado Aquí raíces Esta nación Aunque se ha desviado Hay un día Que se lo dedica A Dios Y yo voy a participar Y voy a reconocer Que es bueno Que se le dedica Un día Aunque sea un día En la nación Para dar gracias A Dios Amén Yo no me complico La vida Con los fanáticos Que dicen Cristo no nació En diciembre Así que yo no celebro Navidad Celébrame la Navidad Porque para mí Para mí Que la humanidad Se acuerde Que Cristo nació Es una gloria Para el Evangelio Amén Sabemos que Cristo Posiblemente No nació En diciembre Pero eso no importa Están recordando Que Cristo nació Semana Santa Yo sé que murió Y celebro Todos los días Que murió Pero que la humanidad Se acuerde Y pueda Memorizar Hacer un memorial De que murió Bendito sea Dios Por lo menos Están recordando Que Cristo murió Tenemos que saber De parte de quien estamos Tenemos que saber Que conviene Y que no conviene El fanatismo Religioso Nos ciega El hombre del Espíritu Tiene discernimiento Y distingue Entre lo santo Y lo profano Entre lo que conviene Y lo que no conviene Podemos discernir En el nombre de Jesús Pero nosotros sabemos Cómo celebramos Si celebramos la Navidad Sabemos que hay una manera Correcta de hacerlo Hay un espíritu correcto En la Semana Santa Sabemos que hay un espíritu Correcto Y sabemos Que si El día de acción de gracias También hay un espíritu Correcto Porque el ser humano Todo lo prostituye Y ya le llaman El día del pavo Que tristeza Que tristeza Miren Vamos a seguir Vamos a seguir En los versículos que siguen Por favor Vamos con Dice Grande es El Señor El más digno De alabanza Nadie Puede medir Su grandeza Miren La versión Nuestra Sea de Valera Dice Grande es Jehová Y digno de Suprema Alabanza Supremo Es lo superior Y su grandeza Es inescrutable Eso es lo que significa Inescrutable Algo inexplicable Algo que no se puede expresar Con palabras Como inefable No se puede explicar ¿Quién puede explicar La grandeza de Dios? Eso es lo que significa Esa palabra Significa Lo incomparable Lo que no se puede explicar Lo que no se puede definir No se puede penetrar En otras palabras En el misterio De su grandeza Entonces Eso es una razón Suprema Para alabar a Dios Él es digno De suprema Alabanza Él es el único Digno de alabanza Y si le damos Una alabanza Tiene que ser superior Porque suprema Significa Que está por encima De todas las demás Cosas Es absolutamente Superior Entonces Su grandeza Es impenetrable Incomprensible Como dice Esa versión Como dice Como dice La versión Anterior Nadie puede medir Su grandeza Algo que no se puede medir Que no se puede explicar Algo tan misterioso Tan insondable Que uno no puede Ni siquiera penetrar Es la grandeza De nuestro Dios Entonces Usted puede decir Yo En la En En la revelación De la grandeza De Dios Simplemente Yo Estoy parado En la arena Del mar De su grandeza Apenas En la orilla Ni siquiera Entrado A las aguas En cuanto a la grandeza Yo no sé Yo no sé Cuán grande Es él Pero yo sé Que su grandeza Es inescrutable Es indecible Es inexplicable Así que Yo le alabo Por su grandeza Pero esa grandeza Tú la has visto En tu vida Nosotros Hemos caminado Con Dios Hemos visto Esa grandeza Quien no ha visto La grandeza De Dios En la salvación De tal manera Amó Dios Al mundo Ahí está La grandeza De su amor Lo insondable De su amor Cristo mismo Que sabía Lo que él significaba Para el Padre Se asombra Y dice De tal manera Amó Dios Al mundo Que me dio A mí A mí A mí Para salvar Al mundo Y yo sé Cuanto me ama El Padre Desde la eternidad Así que La medida Del amor De Dios Es el Hijo Cristo Es la medida De la grandeza De su amor La dádiva Habla De la grandeza De su generosidad De su inmensa Bondad Y todos nosotros Aunque sea Ínfimamente Conocemos algo De esa grandeza Pero Dios Nos sorprende Constantemente Y siempre Nos da motivos Para Para Engrandecer Exaltar Su grandeza A veces Cuando Oramos a Dios Por ejemplo Por sanidad Estamos muy Enfermos Y de momento Cuando termina La oración Desaparece Los síntomas Y cuando vamos Al médico El médico El médico Comprueba Que Estamos Sanos Nosotros Vimos La grandeza De Dios Porque me Salvó Al instante Cuántos De nosotros No hemos Visto Milagros De esa De esa Magnitud Y entonces Exaltamos La grandeza De Dios Y eso Fortalece En nuestra Fe Y nuestra Confianza En Él Y cuando El diablo Nos quiere Hacer dudarse No Yo sé Que mi Redentor Vive Yo sé Que Él Es fiel Amén Yo sé Que somos Incrédulos Yo les he dicho A ustedes Que yo no me siento Bien Cuando me monto En un avión Me sudan Las manos Mi esposa Hasta se ríe De mí Cuando estoy Allá arriba Y Dios Me dice Dios me dice A mí Si tú Si tú Tuvieras El pasado Tú jamás Tú temieras A morirte Porque Dios Como doce Veces Me ha salvado La vida Cuando yo digo Me salvó La vida Me parece Que no 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 Te estoy hablando Que me salvó Me han disparado De ahí a ahí Me han Se han metido Ya yo ahogándome Y se han lanzado Y me han rescatado He tenido Accidentes De muerte Y me ha salvado Alguien me estaba Ahorcando Y ella me estaba Yendo Y Dios Y vino alguien Y gritó Déjalo Y me soltaron Yo sé Que mi Redentor vive Amén Y si me ha salvado La vida Que yo he contado Doce veces Sin contar Las enfermedades Doce veces Entonces Le tengo que decir A mi alma Alma mía ¿Por qué temes? Si siempre Te ha librado Yo he visto La grandeza De Dios En su fidelidad En la manera Que protege A sus hijos Usted también Ha visto La grandeza En la manera Que Dios Es ciel Contestando Su oración Como Dios No se ha dormido Y te ha auxiliado Un momento difícil Y complicado Entonces Todos hemos visto La grandeza De Dios La grandeza De su amor La grandeza De su bondad La grandeza De su fidelidad La grandeza De su salvación Entonces Cuando alabamos Como dijimos Al principio Debiéramos siempre De recordarnos De dar gracias Pero Si No aflora A tu A tu memoria En ese momento No importa Toda expresión Es acción De gracias Para Dios Toda expresión De adoración De alabanza Amén Nadie puede medir Nadie puede Medir Su grandeza Amén Continuemos Con el versículo Cuatro Dice Vamos a leerlo Aquí y después allá Generación A generación Celebrará Tus obras Y anunciará Tus poderosos Hechos Allí dice Que cada generación Cuente A sus hijos De sus poderosos De tus poderosos Actos Y que proclame Tu poder De generación A generación Se debe celebrar La grandeza De su poderío Dios Como Nos ha hablado Tantas veces Y últimamente A través Del pastor Omar Nos habló De lo importante Que es para Dios Las generaciones Y Dios Se aseguró Con Israel Desde el principio Estas palabras Estas palabras Estas palabras Tú las tendrás Siempre en tu boca Y tú se las enseñarás A tus hijos Y a los hijos De tus hijos Después de ti Ponla Ponte Las filacterias En tu cuerpo Pon la mesusa En la puerta Para que tú Recuerdes La palabra De Dios Ahora tenemos Al Espíritu Santo No necesitamos Las filacterias De la mesusa Tenemos Tenemos al Espíritu Santo Que nos Nos recuerda Las cosas Para Traer a la memoria Los años De la diestra Del altísimo Para recordar Para recordar Las bondades Del Señor De generación A generación Nosotros Tenemos que Asegurarnos Como iglesia Y como padres Que nuestros hijos Naturales Espirituales Puedan conocer A Dios Puedan tener Una experiencia Con Dios Para que En la próxima Generación Se siga adorando A Dios Como en todas A las anteriores Amén Porque en cada generación Dios tiene una generación Valga la redundancia Que le alaba Porque sus hechos Son dignos De ser recordados Memorizados Festejados Hay que celebrar Mire la palabra Que dice aquí Celebrar Toda generación Debe celebrar Las obras de Dios Porque son dignas Por ejemplo Esta nación Cada cuatro de julio Celebra el día De la independencia Usted dirá Pero caramba Porque todos los años Ya que la celebraron Ya 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 Una vez y ya No 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 Es que Para una nación Lo que significa Su independencia En realidad La nación Nace con la independencia Israel nació Cuando salió de Egipto Por eso La pascua Para con Para hacer Esa 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 La pascua Esa 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 Por eso En la santa cena Cristo nos enseñó A guardar Que él es la pascua Hagan esto en memoria De mí Cada vez que lo hagan Celebren Que yo lo salvé Para que nunca Se olvide Miren Ustedes saben Que los hermanos Católicos Tienen Creo que son Siete Como 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 les llaman Se me olvidó Sacramentos Siete Sacramentos Y entre ellos Está el bautismo El bautismo Y la cena Del Señor Entonces Nosotros Pensamos En esos dos Escuchen El Señor En todo Nos 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 Quiere enseñar A adorar Y a recordar A recordar Porque somos Dados A olvidar Pero las obras De Dios No deben ser Olvidadas Porque son Eternas Porque son De Dios Porque son Dignas Porque nos Afectaron Porque nos Han bendecido Porque habla Mucho de Él De lo que Él es De su bondad De su fidelidad De su grandeza Y eso no se puede Olvidar Entonces En el bautismo Que es Lo que Recordamos En el bautismo El apóstol Pablo Dice Que nosotros Nosotros Fuimos Bautizados Juntamente Con Cristo Entonces Él usa El bautismo Como una Representación De De la experiencia De Cristo Cristo Murió Fue Sepultado Y luego Resucitó Y Pablo Usa En Romanos 6 Y en Colosenses Pablo usa Lo mismo Con el bautismo Que es Que cuando Usted Fue bautizado Usted Participa Dice que Juntamente Somos Sepultados En las Aguas Por el Bautismo Entonces Cuando Usted Es sumergido Está Representando Que Cristo Murió Por usted Y cuando Lo sacan Que Cristo Resucitó Con usted Y que Esa Experiencia Usted Ahora La está Viviendo Usted Está Muriendo Con Cristo Y fue Sepultado A su Vida Vieja Pasada Y ahora Cuando usted Se levanta Anda En novedad De vida En el Bautismo Dios Te recuerda Quien Te salvó Y como Te salvó Por eso El Bautismo No deja De ser Un memorial Y por eso Es importante Porque al Entrar A la vida A la relación Con Cristo Dios Hace Recordar Tú estás Aquí Porque yo Morí Por ti Porque fui Sepultado Y resucité Por eso Tú estás Aquí Y ahora Tú entras Al reino Porque yo Hice Eso Y yo Te estoy Haciendo Que tú Vivas La experiencia Para que Tú recuerdes Siempre El día Del bautismo Aquí tengo Yo dos Anillos Uno Del compromiso Con mi Esposa Y el día Que me Bauticé Que está Grabado 25 De abril Del 70 Ese día Es sumamente Importante Para mí Es un Memorial Yo no sé Si tú Recuerdas A la fe De tu bautismo Pero es Muy importante No se puede Olvidar De eso Amén Y entonces En la cena Del Señor Dios también Hace Que comamos Es bueno Yo les digo A los que dirigen La cena Detengámonos No hay que estar Corriendo Cantemos Menos Y meditemos Más Cuando haya Santa cena Escuchen La instrucción Cantemos Menos Y meditemos Más Porque es esto En memoria De mí Claro A través De los cánticos Recordamos Pero también Tiene que haber Ese momento Para Para que Estar tranquilo Y comenzar A pensar Conmemorar Aquellos hechos Que me dieron Salvación El Señor Jesús A la noche Que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado Gracias Lo partió Lo dio a sus discípulos Dijo Coman Este es mi cuerpo Beban Esta es la sangre De nuevo pacto Que por vosotros Se derrama Hagan esto En memoria De mí Pablo dice Cada vez que lo hagan La muerte del Señor Están anunciando Hasta que el día Que el venga Cuando usted celebra La santa cena Usted está Anunciando Que Cristo murió Pero que también viene Aleluya Le denle un aplauso Al Señor Amén Los peregrinos Que vinieron Corriendo De la intolerancia Religiosa De Europa Buscando una tierra Donde adorar a Dios Y acordar a su conciencia Y se establecieron Aquí en esta nación Establecieron El día de acción De gracia El espíritu De América Es el espíritu De esos pioneros Cristianos Hijos de Dios Que quisieron glorificar A Dios Por la gran cosecha Y porque una tierra Extraña Hubo alimento Para ellos Y porque Dios Los cuidó En su travesía Peligrosa Por el Atlántico Y llegaron A esta nación Y esta nación A través de ese indio Que le dijo Welcome Ahí en Massachusetts Diciéndoles Son bienvenidos A esta tierra Desde entonces Dios ha engrandecido A esta nación Pero estos hombres Reconocieron a Dios Y por eso Dios Engrandeció en ellos A esta nación Porque Dios honra A los que le honran Y que estamos haciendo Nosotros hoy Trayendo a la memoria Que nuestros hermanos Que fundaron esta nación Glorificaron a Dios Y establecieron Que cada año Se glorifique a Dios Por la cosecha Por su fidelidad Y su misericordia Eso es lo que estamos Haciendo hoy Por eso no podemos Enredarnos en comida Y otras cosas Nosotros comemos Todos los días Y usted se puede Reunir con la familia Cualquier tiempo Llame a la familia Mate un pavo En julio En mayo No importa Cualquier tiempo Usted puede hacer eso Pero venir A celebrar Lo que esta nación Yo diría La señal De esta nación Miren hermanos Dios no ha olvidado Lo que hicieron Los peregrinos Por eso ha bendecido Esta nación Esta nación Se ha olvidado de Dios Y le ha dado Y le ha dado la espalda Y le ha dado la espalda A Dios Pero sigue siendo La número uno En el mundo ¿Por qué? Amados Hay que orar Por esta nación Está en la moneda En Dios En Dios En Dios confiamos Hay quienes odian eso Y quieren borrar eso De la historia De esta nación Hay que orar Para que eso nunca Porque donde se glorifica Dios Dios mira Quienes le reconocen Alabemosle por su grandeza Alabemosle por su poder Alabemosle Demos gracias A Dios Amén 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 Miren Yo tengo aquí Las tres versiones Esa ya ustedes Ustedes Tienen ahí La valera De generación A generación Dice Dice Generación A generación Celebrará Tu Celebrará Tus obras Y anunciará Tus poderosos Hechos La versión libre Que ya la leímos Que todas las Las generaciones Cuenten tus obras Y compartan Las historias De tus asombrosos Milagros Me gusta esta versión La verdad que está libre Esta versión Que todas las generaciones Cuenten tus obras Y compartan Las historias De tus asombrosos Hechos Gloria a Dios Miren La valera Dice De generación De generación Celebrarán Tus obras Y anunciarán Tus poderosos Hechos Esta versión Me gusta Que todas las Generaciones Cuenten tus obras Y compartan Las historias De tus asombrosos Milagros Las historias No solamente Hay que contar Las historias A los niños Amén Cuando un predicador Viene Y lee el texto Para su sermón Y ese texto Muy conocido Como Juan 3 16 ¿Qué me va a decir Este a mí De Juan 3 16 Así reaccionamos Y si el predicador Lee la historia De David Como mató a Goliat ¿Qué me va a decir? Esa historia Desde que yo era niño La conozco Amados Cuando usted se para aquí Y usted lee la palabra Y Dios le da un mensaje Puede ser El pasaje más conocido De las escrituras Amados Cuando se los recuerdan Es como la primera vez Que usted está escuchando Esa historia Porque Dios eligió Esa historia Como un rema Para ese día Para hacerte recordar La historia Como él usó A David Para matar a Goliat Y usted se recrea Usted se recrea En esa obra Otra vez Y si usted es una persona Sensible En espíritu Y maduro Usted no dice Ya yo me sé eso Porque así dicen los canales Ya yo me lo sé No usted dice Yo nunca me lo sé Miren amados Cuántas veces leemos la Biblia Yo leo la Biblia Siempre Yo la termino Y la comienzo 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 Desde que me convertí La termino Y la comienzo Ya ustedes saben Que yo comienzo Con la ley Los profetas Los salmos Y no voy a estar Me estoy así leo Tengo cuatro marcadores En mi Biblia Y así leo Aquí me detengo Aquí me detengo Aquí Los salmos leo Casi todos los días Y estoy aquí Amados Y cada vez que yo paso Por una parte Como si fuera la primera vez Y bendigo a Dios Y me paro Y doy gracias a Dios Porque la palabra de Dios Es como su misericordia Se hace nueva Cada mañana Amén Dios tiene la capacidad De hacer nuevas Todas las cosas En el Nuevo Testamento Todo es nuevo Nuevo Testamento Nuevo pacto Un mandamiento Nuevo La Nueva Jerusalén El Hombre Nuevo El Vino Nuevo Todo es nuevo Y saben ustedes Que la palabra Nuevo que se usa La palabra Nuevo que se usa No es nuevo Porque era desconocido Es nuevo Porque es la primera Vez que se usa Usted puede tener Un traje Por diez años Y usted solo pone Un diez Este traje es nuevo Porque usted nunca Se lo puso Esa es la palabra Que usa el griego Cuando habla de nuevo En el Nuevo Testamento Es algo Que se está usando Por primera vez Nada de Dios Es nuevo Porque comenzó En la eternidad Pero cuando Dios Lo mete en el tiempo En el espacio En ese caso Para nosotros Es nuevo Jesús dice Un mandamiento Nuevo Que os amén Tiene esa capacidad Tiene esa capacidad Usted Usted no puede tener Usted no puede tener Una esposa nueva Siempre Pero usted puede hacer Que esa relación Sea nueva Todos los días Póngale A Cristo A la relación Y la relación Va a ser nueva Cada día Y usted va a decir Wow Se me está poniendo Gorra Pero es nueva Se me está rugando Pero es nueva Tenemos discusiones Pero es nueva No me gusta A veces como cocina Pero es nueva Porque el amor Es de Dios Y el amor Hace que todo Sea bueno Y nuevo Para aquellos Que se dedican A inspirarnos Tienen una filosofía Yo no estoy hablando De filosofía Yo te estoy hablando Que cuando tú miras Las cosas A través De los ojos De Dios De la óptica De Dios De la perspectiva De Dios Tú ves Las cosas nuevas Porque las cosas De Dios Son eternas Y Dios hace Que lo eterno Venga Desde la eternidad Y viene a tu vida Como si fuera Algo Novedoso Y entonces Cuando tú miras Todo a través de Cristo Tú lo ves Con alegría Con gozo Tú no lo ves En forma negativa Con 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 pesimismo Con incredulidad Con Con esa indisposición Tú todo Esto viene de Dios Y si viene de Dios Es bueno Yo no lo entiendo Pero es bueno Y el que está feliz Todo lo ve bueno Y entonces Y que te pasa a ti Porque tú todo Lo ves así Tú eres optimista No optimista No Es que yo veo Todo de acuerdo a Dios Por eso le alabo Por eso le bendigo Pronto les voy a hablar A ustedes De la vida eterna Para que sepan Lo que es la vida eterna Esa es la vida eterna Donde Dios Hace todas las cosas Donde todo se ve distinto Amén Y la gente Dice Pero Yo recuerdo Yo me reí una vez Porque El 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 pastor Que Que me llevó Al Señor A mí Hombre de Dios Murió hace muchos años Tenía Dieciséis años Que me bautizó Yo tenía Dieciséis años Y él Y él iba Por los campos A predicar Porque tenía iglesias Por los campos Y él contó una historia De un hermano Que era muy conocido Que venía del campo Allá A la ciudad Y Era un hombre muy humilde Y entonces Cuando él iba allá Él era que le daba comida Al pastor Entonces Ese día llegó el pastor allá Y él Le preparó una yuca Y un poquito De De revoltillo De huevo Y una cosita Entonces cuando Llegó el momento De De comer El pastor dice Ahora vamos a orar hermano Y él lo interrumpió Ay pastor Usted va a orar por eso Pastor Por esa yuquita Ese huevito No por eso Como está en Santo Domingo Por esa caballadita Esa fue la palabra Usted va a orar por esa caballadita Usted puede mirar Eso tan humilde Pero amados Aún Jesús comió el pan Lo partió Y dio gracias Un pan Saben ustedes Que ese pan Que se multiplicó El pan de cebada Era el pan El pan de los pobres Esa es la palabra Que usa cebada Es un pan de los pobres Pero cuando Jesús Lo bendijo Ya no era pan de pobres Porque la bendición De Jehová Es la que enriquece El pan de cebada Que ese pobre Pero cuando Jesús Lo bendice Lo multiplica Es pan de bendición Pan que cayó del cielo Pan que Dios Tuvo que movilizar Un montón de gente Para que llegue a mi mesa Oh Dios hizo Que hubiera trabajo Para mí Que la compañía No quebrara Que le dieran Más Más trabajo A mi jefe Para que hubiera trabajo Para mí Y me pagó a tiempo Y pude comprar El alimento Y mi esposa Me lo cocinó Y hubo gas Para cocinar Y hubo aceite Y otras cosas Y aunque se vea humilde Esto es lo que Jehová provisto Doy gracias a Dios Hay comida en mi mesa Porque Dios ha provisto Cayó el maná En mi casa Y me lo como Con alegría Porque viene de Jehová Por humilde que sea Pero me lo dio Jehová Es un gesto de amor De cuidado De fidelidad Pensó en mí Millones pasan hambre Pero Jehová Se acordó de mí Para que haya alimento En mi casa ¿Acaso es poca cosa? Solamente el gesto Y el proceso Como ese pan Esa yuquita Llegó a mi casa Ay gracias Señor Gracias La acción de gracias Es una actitud De el corazón Yo quiero Para terminar Que leamos El versículo 7 Miren lo que dice El versículo 7 Aquí dice Proclamarán La memoria De tu inmensa bondad Y cantarán Tu justicia Esa versión Dice Todos cantarán La historia De tu maravillosa bondad Como es la bondad De Dios Maravillosa Aquí dice Inmensa bondad Cantarán Cantarán de alegría Acerca De tu justicia Miren ustedes Esta versión Libre Como dice Ellos Le cantarán A todos Tu renombre Por tu gran bondad Y con alegría Y con alegría Celebrarán Que siempre Haces lo recto Que linda versión Por eso se llama Versión libre Pero está muy ajustada Con Con el original Aunque parece Una paráfrasis Dice Ellos Hablarán Del poder De tus hechos Y yo Cantaré Y yo diré Cuán maravilloso Eres Ellos Cantarán A todos De tu renombre Por tu gran bondad Y con alegría Celebrarán Que siempre Haces lo recto Siempre Haces lo recto Entonces En el 10 Viene el texto Todas tus obras Te agradecerán Y todos tus fieles Te agradecerán Cuantos La alaban Por su inmensa bondad Denle un aplauso Al Señor Aleluya Amén 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 Todos dicen Amén Aleluya Nada Pasaremos por alto Nada Vamos a callar Nadie nos puede silenciar No vamos a omitir nada Mientras vivamos Vamos a meditar En las obras de Jehová La vamos a traer A traer a la memoria Para cantarlas Celebrarlas Todos deben saber Y se lo vamos a comunicar A las próximas generaciones Porque el Dios Que se adora eternamente En la tierra Tiene que ser adorado De generación en generación Dale un aplauso al Señor Amén Gloria a Dios Amén Vamos a levantarnos hermanos En el nombre de Jesús Y permíteme orar por ti Por favor Vamos a orar Gloria a Dios Hicimos bien con venir Levanta la diestra Padre bendito Gracias Hemos meditado en tu palabra Tu palabra es vida Tú hiciste que brotaran los pensamientos Lo que tú quisiste decirnos A todos Todo fue sustraído De la misma palabra Señor Como nos enriquecemos Con lo que el Espíritu dice A la iglesia Gracias Gracias oh Dios Señor Toca en nuestros corazones Danos siempre esa actitud De acción de gracias Señor De reconocimiento Señor No permitas que nada En esta vida Nos amargue Nada nos roba La paz Que ninguna raíz de amargura Nos haga Hacer personas Quejosas Malhumoradas Sino que seamos felices Porque a felicidad Fuimos llamados Y con ese mismo gozo Que tú nos das Celebremos tus obras Tengamos los ojos abiertos Para reconocer Lo que tú haces Valorar lo que tú haces Estimar lo que tú haces Y festejar Y darte gracias Por lo que tú haces Danos ese corazón Póngase la mano en el pecho Y diga Señor Dame ese corazón Dame ese sentir Quiero ser un adorador Agradecido Siempre Reconocerte Reconocer Todas tus obras Y tus atributos En el nombre de Jesucristo El Señor Hermano Lloro por ti Te ruego Y ruego al Señor Que esta palabra Sea sembrada en tu corazón Y estalle Algo grande Pase tu corazón Desde ahora en adelante Y Dios Se haya liberado De toda tristeza De toda opresión De todo negativismo E incredulidad Y ese espíritu Libre De la adoración Entra a tu vida Que Dios abra tus ojos Para que tú veas Todo lo que es Dios En tu vida Y tú puedas celebrar Su inmensa bondad Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Aleluya Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10-4-73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!